Aunque me duele a partir De tu lado, esposa mía Lo tengo que resistir Yo ya no soy aquel motivo de tu alegría ¿Para qué continuar Si ya no nos entendemos? Es mejor terminar Por lo sano cortar Antes que nos odiemos Me duele mucho este adiós Pero tengo que aguantarlo Es por el bien de los dos Esta vez yo pego el vuelo Me duele mucho este adiós Me duele mucho este adiós Pero voy a soportarlo No eres tú ni soy yo Simplemente se ha acabado La rutina se encargó De matar el amor Ahora es cosa del pasado Por costumbre no está bien Que sigamos intentando No sabemos ya no No sabemos ya muy bien Que así sean más de cien Seguiremos fracasando Me duele mucho este adiós Me duele mucho este adiós Pero tengo que aguantarlo Es por el bien de los dos Es por el bien de los dos Me duele mucho este adiós Me duele mucho este adiós Pero tengo que aguantarlo Es por el bien de los dos Es por el bien de los dos Es por el bien de los dos Me duele mucho este adiós Me duele mucho este adiós Pero voy a soportarlo ¡Gracias por ver el video!